Agricultores y comerciantes de la provincia del Carchi se pronuncian sobre las pérdidas económicas que se registran, debido a la sobreproducción de papa que ocasiona que el producto salga al mercado a precios muy bajos. En este caso los agricultores en pérdida porque producimos la semilla, el precio de tanto proceso, pero como el mercado, como el que estamos actualmente, entonces los agricultores quieren comprar a precio de semilla y de mercado. Solo ramas está haciendo, porque mucha agua se filtra en los sabones, poquita está la producción, se pierde bastante. Si ahorita el cultivo está siempre pésimo porque la papa se cayó limpio, salir a 8 dólares la supera aquí ya no alcanza, por el motivo de que hay abundancia, hay mucha siembra, entonces tiene que estar un poco tiempo barato, unos cuatro o cinco meses, y aquí se cae, no ve que ya junio, julio, agosto, eso es lo que le diré yo. Es la única de ese cuento a 5 dólares, la gruesa, la segunda, gracias. De los 10 dólares, 11, las agricultores no han sembrado mucho, esa es la razón, entonces hay poca producción, y como los precios bajos, entonces el agricultor está perdiendo bastante. Ahora no están sembrando porque estaba saliendo barato. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.